este bajo era así este bajo era sambar repiso lo tiene un poco para adelante el bajo era sambar el piwar era blanco no era esta forma y esto también era blanco y yo le traje a Emilio en el 73 el Gibson y el puente Fender y Guido Omeda dijo ya que estamos lo pinto de blanco y mi repiso yo le hice este laburo porque a mi me encantaba la Fender Shower le hice una chapa cromada y Emilio hizo lo mismo ahora vas a ver la guitarra mía que está hecha igual ahora este bajo lo que tiene interesante es su historia porque este bajo que salió a la vida en el 67 fue el bajo original de Almendra pero al poco tiempo Emilio con la fama se compra un jazz bass y este bajo queda abandonado entonces viene David Le Bon dice préstame el bajo que vamos a hacer un conjunto con Papo, que es Papo Blues después el bajo cuando yo le traigo el micrófono lo armamos todo y lo usó en Aquelarre mucho él y lo usé yo para grabar un tema que se llama Brumas en la Bruma que toco yo viene Bocón si estamos haciendo un conjunto con Luis préstame el bajo o sea el bajo estuvo en Aquelarre Almendra era Papo Blues y Pescado Rabioso tremendo y ahora está acá y yo le puse esas perillitas para que parezca más viejo porque yo siempre toda la vida rompí las bolas porque todo tiene que parecer más viejo tremendo y originalmente él tenía un micrófono Maxi Hoffner ¿lo podés sacar Héctor? sí y ahora el bajo quedó en consignación porque él lo tenía en una sala de ensayo tirado y yo le digo te lo van a afanar de la sala de ensayo entonces con Emilio llegamos a un arreglo el último que muera se lo queda bien le estoy poniendo unas cosas en el té si vos te morís me lo quedo yo y si yo me muero vas a tener que ver si mis hijas y mis nietas te lo devuelven te lo ceden claro viste como está el mango está listo para tocar sí y los otros días se rompió una clavija y me costó un huevo ves que esta es diferente sí porque tienen el agujero lateral se van pudriendo y al tocarse se caen se fatiga el material sí, sí mirá lo que empieza Mariano aparte que estuvo en esas cuatro no y aparte yo creo que es el único repiso con escala larga porque todos los que hacían repisos eran con escala corta y nos servían para esta escala no sé qué pero es larguísima será como un Thunderbird o un Fender o es más largo que un Fender puede ser 32 mirá que largo para mí es 32 es muy preciso sí es larguísimo yo tuve uno que era muy parecido al bajo Hoffner y la escala es más corta pero era macizo no era de Cajas no, no, no muy Shaker y la escala lo que había es divertido y es killer Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Diego Cuarto, desde hace aproximadamente más de 35 años me dedico a guitarras vintage, guitarras clásicas, esas guitarras con historia, esas guitarras que cuando uno la tiene en sus manos, de alguna manera te mete en nostalgia y te trae recuerdos. A lo largo de todos estos años pasaron por mis manos muchísimas guitarras, obviamente de todas las marcas, americanas, europeas, japonesas. En algún momento de este camino me encontré con algo tremendamente especial, con una guitarra tremendamente especial, con un tipo de guitarra tremendamente especial y me estoy refiriendo a las guitarras repiso. Hace aproximadamente 20, 20 y pico de años, tuve mi primer encuentro con las guitarras repiso y desde el primer momento que las vi, sentí como algo muy, pero muy especial. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de las guitarras era la textura de la guitarra. Cuando uno toma una guitarra, se da cuenta de la forma o de la manera con que está construida, además de los materiales con que dicha guitarra está construida. Las repiso tenían algo especial. El mango era distinto, era diferente. Su construcción, obviamente, si bien no es la más prolija o la que abraza la mayor cantidad de perfección posible, la guitarra tiene una textura y tiene una forma absolutamente distinta y diferente a los demás. Cuando uno ve una trastera de una guitarra repiso, automáticamente abrís los ojos y prestás mucha atención. Prestás atención al radio, te llama muchísimo la atención cómo fue entrastada y prestás atención a los puntos, a los dots, a esos detalles. Bueno, con el paso del tiempo fui comprando y vendiendo algunas repisos. Fui consiguiendo repisos para muchos músicos, para muchos amigos. Y sin ninguna duda, estoy casi seguro que estamos hablando de uno de los mejores luthieres del mundo. A mí me sorprende estar integrando el revival del repiso, porque se están produciendo reacciones y acciones sorprendentes con este episodio. Tal vez los argentinos necesitemos, ya en este momento, de la historia reciente, dejar testimonios y, digo, un poco grandialocuentemente, para las generaciones futuras. Es tremendo, ¿no? Espero que las haya. Roberto, le voy a hacer la pregunta como para que usted me cuente. ¿Cómo es que llega a repiso? ¿Cómo conoce a repiso? Soy casi, casi, casi el más viejo viviente y con conocimiento de la historia de repiso. O sea, uno de los más viejos que lo ha conocido. Pero no es verdad. Hay uno que es más viejo que yo, a quien podríamos intentar visitar, que es Horacio Malvichino. Horacio Malvichino se está reponiendo, bueno, tiene más de 90 años. Ha sido un guitarrista sublime. Increíble. Yo soy, fui conocido de él y un admirador incondicionado. La Argentina ha tenido dos guitarristas fundamentalmente únicos que fueron Oscar Alemán, en otra cuerda, y Horacio Malvichino. Los dos eran deslumbrantes. Repiso es alguien muy, pero muy particular. Es un señor que viene de España aproximadamente en los años 40. Es alguien que viene, de alguna manera, de otra cultura, con una educación muy, pero muy elevada, muy preparado y muy conocedor de las maderas. Es alguien que se encuentra con una Argentina, de alguna forma, también empezando a desarrollarse, empezando a crecer. Y entiendo que se posiciona en un lugar especial y hasta ese momento por nadie ocupado. Comienza, sin más, a reparar guitarras. Comienza a reparar guitarras para las grandes casas de guitarras de Buenos Aires entre los 40 y los 50. Y yo creo que Costita o Costa fue el primero que lo conoció a Repiso, porque él tenía unos parientes en Mataderos, donde vivía Repiso, en ese momento. Él iba a visitar y alguno le habló de Repiso. Y después enseguida fue Malvichino. ¿Recuerdas si era el de la calle Rondó, Roberto? No, no, no. Repiso vivía en una calle del barrio de Mataderos, una calle de gente de trabajo normal, tal vez un poquito menos que clase media, de tierra. La calle de tierra, de las que había muchas en Buenos Aires en aquella época. Lo cierto es que don Sergio Repiso no se sabe puntual, y específicamente cuando llega a la Argentina. Algunos creen que llega aproximadamente a partir de los años 40. Lo cierto es que su artesanía y su forma de trabajar lo posicionan en un lugar en el cual todavía no hay nadie haciendo su trabajo. Dicen los entendidos y los conocedores de este tema que don Sergio Repiso se establece con su familia en el barrio de Mataderos. Y es ahí donde comienza, de alguna forma, su carrera. Como dijimos hace un ratito, comienza haciendo reparaciones. Pero hay un momento en donde de las reparaciones pasa a construir guitarras clásicas, guitarras españolas. Luego de las guitarras clásicas y españolas, ya empieza a sumergirse en la guitarra de jazz. Es ahí donde dicen los contemporáneos, de alguna manera, a don Sergio Repiso, que comienza a recibir la visita de un gran guitarrista de nuestro jazz, que es el maestro Jorge Lagos. Don Jorge Lagos venía tocando jazz, venía tocando el estilo Manoush. Tenía, de alguna manera, una carrera en Europa. Y es don Jorge Lagos quien, de alguna manera, aseguran, le acerca a don Sergio Repiso la primera guitarra Selmer. Yo era un chico de 17 años, ¿no? Y era un merodeador, un merodeador del jazz sin guitar, porque yo era un estudiante. En ese orden de merodeos lo conocí a Jorge Lagos. Jorge Lagos es un guitarrista de la onda de Reinhardt. Muy voluntarioso y muy aficionado a eso, y muy gitano el tipo, ¿no? Y volvía de un viaje a Francia, donde conoció a la mujer de Reinhardt, que se llamaba Nagin. Bueno, él volvió con una guitarra Selmer, que son unas guitarras para tocar música gitana, gitana, el... Gypsy. Gypsy Jazz. El Gypsy Jazz. El Gypsy Jazz pasa por ser el único estilo de jazz nacido y perdurable fuera de Estados Unidos. Todo lo demás, los estilos, se hicieron en Estados Unidos. Este no. Este es jazz de cámara con tres guitarras y violín y contrabajo, todo cuerdas. es un invento que lo hicieron, qué sé yo, entre... Stefan Grappeli, el violinista, compañero de Diango, que fue muy longevo, lo que grabó hasta muy grande, y Diango, que lamentablemente murió en el año 52 o 53, ¿no? Las guitarras estas, en momentos en que no existía la guitarra eléctrica, se buscaba guitarras muy sonadoras, porque eran guitarras para tocar ritmos o acompañar, o hacer punteos en bistró, en boliches, ¿no? Sobre todo pensando en Francia, en la década del 30. Y había un italiano que se llamaba Macaferri, entonces diseñó la guitarra con corte en dos modelos. Un modelo de ritmo, que tenía una boca de este tipo, así como una D, acostada, y la guitarra, la misma, solista, con una especie de agujero como un huevito, boca O. Esa es la que tocaba Reinhardt. Entonces, las que pululan y las que hizo Repiso en Buenos Aires son todas rítmicas. No interesan, suenan bien las dos. Jorge Lagos tenía una, legítimamente Selmer. Entonces, yo lo conocí a él en un boliche, tocaba en un subsuelo, en Mar del Plata, en 1957. Entonces, pero mis amigos, Lagos tenía 42 años, yo tenía 17. Dice, che, cuando vayamos a Buenos Aires, llamame, que a vos te gusta la guitarra. Sí, me gusta lo que ustedes hacen, la guitarra Selmer, que bárbaro. Yo no tenía una criolla, era Casanúñez. Primero, Buenos Aires, para esa época del año, después de la Revolución Libertadora, carecía totalmente de efectos, de efectos materiales. No había nada, no había nada. Nada interesante para la gente, ¿no? Perdóneme, Roberto. ¿Fecha, como para tomar un puntapié inicial? 1955. ¿Después de la Revolución Libertadora? No hay nada. No hay nada, no hay guitarras. Había guitarras criollas. Claro. No hay una sola guitarra eléctrica de ningún tipo, salvo una en Breyer. No había ningún amplificador en venta, en ningún lado. Te ibas a Casa América, no había nada. Te ibas a la Casa Breyer, te ibas a Lothar Moser, no tenía nada. A Gino del Conte, no tenía nada. No había una guitarra que comprar, ni siquiera para verla. Entonces, bueno, por eso mi ligazón con Lagos era decisiva. Porque yo podía meter, conseguir, por eso me enseñaban un tema. Bueno, y así fue. Entonces, un día Lagos me dice, mira, vos no me acompañarías a la casa de un luthier que se llama Sergio Repiso, que es español. Me vino a buscar. Me vino a buscar con un auto que era una Coupé, modelo 37 Pontiac. Entonces viene y me dice, Gino, escúchame, Escadiglione, ¿no tenés dos pesos para nafta? Y yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Bueno, le dije, pero yo no tenía plata. Yo tenía la guita para el boleto, para ir al secundario y volver. Yo no tenía guita, no necesitaba. No compraba el diario, no tomaba café. ¿Qué quería? Por ahí era un puchito ese, ¿no? No había que comprar. Era una vida muy provinciana, podría decir, ¿no? La de aquella de Cuba. No había televisión, no había nada. Bueno, entonces yo digo, ¿para qué le pido a mi mamá? Entonces le digo a mi vieja, fenómeno, me dice, bueno, toma dos pesos. Él me pidió dos pesos, yo le di dos pesos. Entonces agarró el cargo nafta. Pusimos la nafta y arrancamos. Chuc, chuc, chuc. Llegamos a que ellos tomaron en el Calle de Tierra. Preguntábamos el número, cinco mil quinientos, no sé cuánto. Tocamos el timbre y vi un perro que se llamaba Tom, negro, que ladraba. No era tan tan grande, pero muy hincha pelota, muy intimidante. Ladraba y de repente atravesa. Tom, oye Tom, ven Tom. Ah, sí, cómo no, pasen, sí, ya, sí. Yo les estaba esperando a ustedes. Yo bien, ya llego para la ligada. Con un delantal y bien peladito, con su bigote, unos anteojitos, y delgado, nervudo, ¿no? Y entramos no a la casa, sino a una casilla que él tenía más bien por el fondo, que era su taller. Sería un recinto como podría ser este, ¿viste? Así de cuatro por cuatro. No sé cómo era el techo, sería el chapo, qué sé yo. Tenía colgadas algunas guitarras, una mesa de trabajo, y empezaron a hablar con Lagos. Entonces hicieron el siguiente negocio. Bueno, mire, yo le traje mi guitarra Selmer legítima, porque usted lo que quiere hacer es medirla exactamente y fabricarlas. Eso es, dice Repiso. Bueno, pero yo no se la puedo dejar si usted no me da a mí un instrumento en prenda. Entonces yo me quedé un poco, yo digo, qué descortes. ¿Cómo le va a decir eso al hombre? Y dice, bueno, bueno, y dijo enseguida, sí, sí, cómo no, tome, llévese esta guitarra. Entonces trajo una guitarra blanca, sin corte, recién salida de la terminación. Impresionante la guitarra, pintada de blanco, y se la envolvió en una saba. Entonces dijo, bueno, tome la prenda que usted me pide y déjenme la selma. Entonces, después de hablar y contarse cosas, no sé si tocaron algo, no me acuerdo. Repisó, bueno, se terminó la reunión y nos fuimos en la Pontia con la guitarra envuelta en una sábana. Entonces pasamos por casa. Me parece que lo invité a comer, porque yo estaba contentísimo, quería ser un amigo. Y mi vieja, fenómeno, la cocinaba. Qué lindo. Y dice, bueno, mira, la guitarra tené la voz. En serio, sí, tené la voz, porque yo el miércoles vuelvo y hacemos el mismo viaje para recuperar la otra y devolvérsela. De manera que la otra quedó y sirvió como plano. Claro, claro. Y la utilizó para sacar las plantillas, me imagino. En ese momento, la otra forma era, de alguna manera... Y repisó las, copió, hizo algunas muy buenas. Bueno, si bien es cierto que don Sergio Repiso se forma en el trabajo de banista, carpintería, marquetería, es un carpintero muy, pero muy, pero muy fino, aborda la construcción de la guitarra clásica desde un punto muy, pero muy, pero muy, pero muy sensible. Él da sus primeros pasos como constructor de guitarras clásicas teniendo, de alguna manera, no la repercusión o no el reconocimiento que uno se imagina, pero sí logra posicionar algunas de sus piezas, guitarras clásicas, en muy buenas manos. Tal es así que, por ejemplo, mucho más adelante, en el 70, va a construir una guitarra clásica para Joan Manuel Serrat. Contemporánea a esa guitarra y a esa época, tengo entendido que hasta le hizo una guitarra a don Ramón Palito Ortega. O sea, hay un momento en donde su guitarra comienza a abrazar distintas ramas de la música contemporánea. Pasa de la guitarra clásica a la guitarra de jazz gitano, como decíamos recién, don Jorge Lagos le presta una Selmer que trae de Francia y a cambio don Sergio Repiso le da una guitarra a don Jorge Lagos para que él tenga en su casa mientras don Sergio utiliza la guitarra Selmer para quitar planos, medidas, formas y de alguna manera obtener detalles. Repiso no trabajaba delante tuyo, ¿no? Eso no son dichos. No, no trabajaba. Como dijo una vez, este... ¿Cómo se llama? El del rock este amigo que es coleccionista. Héctor. Héctor, Héctor Stark. Entonces decía, bueno, te tiraba una guitarra y te decía, bueno, porque es la mayor. Y él agarraba una hawaiana que tenía con un amplificador Ampeg viejo de lámpara, por supuesto. Y él enchufaba y empezaba. Sol. La menor. Sol. Coño, re, joder. Tenías ni tú. Pasaba una hora y pico. Después me iba yo, llegaba en el miro y empezaba todo de vuelta. Y aparte era entendible por qué no te entregaba nunca la guitarra, porque no laburaba nunca. O sea, vos si ibas, yo iba, ¿no? Por ejemplo, entonces me mostraba un pedazo de palo, ¿viste? Era como lista. Lo único que lista te mostraba un pedazo de palo y ibas a los 15 días. Había un día pasado. Yo cuando me hizo esta Les Paul me enamoré, porque el tipo me mostraba un palo. Iba a los 15 días, estaba el mango. Digo, es como un milagro que un tipo agarre un tronco y haga un mango. Yo no podía hacer nada, ¿viste? Es creación. Y este, entonces vos ibas a lo de repiso y el tipo te mostraba un pedazo de palo y te decía, este va a ser el diapasón de su guitarra. Entonces te decía, te decía. De usted. Si no querías hablar. De usted. Es más, ni Ricardo León tenía una repisa, porque Ricardo León también era pendejo en ese agua, pero la tenía a costita, Malvichino, El Lago, el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, casi todos los guitarristas, Grosso, el Negro Domínguez, todos tenían esa guitarra, pero sin desmerecer. Era porque no había otra cosa. Era la única guitarra que se podía tocar y yo te muestro cualquier repiso ahora y es una guitarra actual, ¿viste? La madera, el mango, la afinación. Pero lo que pasa es que en esa época no había otra opción, porque por más que vos tenías dinero y todo, no había posibilidades de comprar una Gibson. No había forma de llegar. No había. Yo para comprar la mía me tuve que tomar un avión e irme en el año 73. Yo lo conocí relativamente ya de grande. ¿Viste alguna vez, en algún momento, Héctor, alguien trabajando con él? No, jamás. Es que nunca lo vi trabajando a él. Yo no sé si trabajaba en la noche. Capaz que trabajaba de noche, porque él no quería que lo vean y tampoco quería enseñar. Porque hay como un mito, hay como un mito que vos agarrás las guitarras, yo, que yo a lo largo de los años siempre presto atención al serial, al número y al año y me hago esta pregunta. En determinada cantidad de años, determinada cantidad de guitarras, ¿qué cantidad de guitarras crees que podría hacer por año? Yo creo que... Una persona que trabaja solo en su taller. Esa camada de guitarras donde estaban las de Almendra y la mía, yo creo que serían 24, 25 guitarras, porque las tenía colgadas en un palito así como este. Claro que eran finitas, ¿viste? Claro, claro. Yo no creo que... Y obviamente es menos trabajo hacer un solid body que hacer esa de caja. Y tardó más de un año. Claro. No, yo creo que, yo creo que, mira, que a partir de que mi generación llegó allá, el tipo, lo único que hizo de caja fue tipo 335, que ya no me gustaban. Estamos hablando de un Sergio Repiso en los años 50, en donde las cosas no son como son ahora. Hay una falta de insumos, hay una carencia de alguna manera de accesorios. O sea, es muy difícil conseguir clavijeros. Imagínense, era difícil conseguir cuerdas. Los músicos grandes seguramente recordarán esto. Y la artesanía de Repiso, el conocimiento de Repiso, su mano de obra, lo lleva de alguna manera a surfear todo este asunto. Consigue maderas muy, pero muy, pero muy especiales. Tal vez muchas de las maderas de las guitarras Repiso no son las acostumbradas para la construcción de la guitarra. Vemos que hay guitarras Repiso que son finísimas, que tienen un mango de guatambú. Y de alguna manera es una madera bastante, pero bastante poco dominable. Sergio Repiso logra dominar esa madera. Comienza con una construcción pareja y comienza y comienza a tener mucho sentido lo que está haciendo. La fabricación de los tensores es absolutamente manual. Los tensores funcionan hasta el día de hoy. Tal vez la medida del tensor, la varilla, no es la ideal conforme a este tiempo, pero en ese tiempo los tensores funcionaban perfectamente bien y siguen funcionando hasta el día de hoy. Repiso empezó a trabajar como reparador de guitarras de Casa América. Ahí se relacionó con las guitarras acá. Él no solamente se le cantaba sino que tocaba excelentemente bien a tal punto de que con una escala descendente y ascendente en la octava y afinaba y quedaba la viola. Y vos quedabas me dio me quedé perplejo porque todos estábamos con un pitito haciendo a ver si le podíamos invocarla. Y este hombre tenía una destreza que decía pero ¿cómo? El de UTI tenía que estar tocando en el colón. Una cosa muy fuerte que nos aplicó a todos los jóvenes. A Serrat sentado ahí a Palito Ortega a todos nos puso en vereda llamémosle así musicalmente porque el tipo no le podía decir nada. afinaba tenía una cosa tocaba todo muy superior a cualquiera de nosotros podía ser. Esa persona empezó a hacer guitarras sencillas muy influenciado por lo que había en la Argentina que era todo eco italiano o europeo también todo lo que venía acá de europeo. y su carrera llevó a que en los últimos años estuvo acá a partir del 68 su influencia de lo que él sabía sobre la madera siempre había puesto pero no le ponía tanta prodigidad o cosas. Me decía sí todo bien pero era más su obra es más efectiva que visual tal cual es tremenda sus notas son tremendas una cosa fuera de lo común creo que de alguna manera Leo parafrazaba que es más lo que dice que lo que se deja ver si totalmente lo que suena el timbre el tono hay una exquisitez vos encontrás un equilibrio las guitarras suenan bien acá acá más o menos y acá puede ser según el día esto donde hay una serie de cosas estás teniendo un parejo en todo fuera de decir no lo demás no como te llama la bueno lo que sea no 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 contra esto no se puede más en la época que las cuerdas eran un problema eran acero no carbonado o con muy poco carbón entonces era una 010 para decir una varilla dura por eso usábamos 08 por eso porque me entendés o cosas ridículas me entendés complicadas para afinar bueno un montón de problemas pero para poder estirar una cuerda porque si no te partías el dedo de la mitad y no se movía viste eran imparables y Repiso dominaba eso de una manera terrible de una manera contundente porque él tenía una formación de alto nivel esa es la mejor época de la madera de cómo se trabajó la madera fue en España en la década del 40 y él iba a la escuela de ser trajo eso y se trajo todo eso entonces nadie podía competir contra él imposible no importa si le hacía una mesita de luz te iba a romper la cabeza mal era un tipo increíblemente un duro personaje si 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 vos sabés que todos cuentan de alguna manera algo que dijiste que en algún momento en alguna charla o en alguna visita al taller todos cuentan esto primero nadie lo vio trabajar o sea era imposible verlo máquina herramienta en mano segundo todos cuentan de que en algún momento él los tiene en una en una situación en donde después los va a sentar y les va a impartir determinado conocimiento y algunos cuentan que hasta después les pide que se queden un rato y toquen una canción con él es como una situación doctrinal terapéutica no era una persona que evidentemente era muy serio y respetuoso muy serio argentina lo volvía loco porque era el tratamiento más cercano de las personas a él no le parecía educado claro pero tenía sus rarezas y costumbres en el cual nunca trabajar jamás nadie lo vio trabajar su modo se podía enojar hacer bueno muy cabrón muy cabrón fácil fácil que se fuera a enojar se enojaba te contaba cómo se había enojado a la mañana anterior cuando vio a Vendoma a comprar unas maderas tal cual porque le habían dicho no tenía pelo le habían dicho pelado bueno eso era imposible para su educación bueno y nosotros era no sé cuántos años teníamos estaba acá pero nosotros en esa época mirábamos a los mayores medio me entendés como si fuéramos a ver a Tutankamón entonces iba el respeto que uno el tipo impartía por su ¿usted quién es? una embestidura ¿no? sí totalmente totalmente una presencia de un de más allá que un luthier de un señor increíble una cosa había una serie de verdad en esa conversación muy importante era un trato todos dicen que era un trato formal era un trato con educación con parámetros no, no pero con una cantidad de educación y de formalidad mucho más allá de lo visto normalmente no argentino muy bueno había una cosa que imponía respeto el tipo del desconocimiento con toda esa época anterior con Costita con un montón de guitarristas había interactuado con la reparación de esas cosas y sus reparaciones de guitarras importantes son los espectáculos más importantes que hay ¿me entendés? porque a este va a decir ¿él si cambiaba el mango? de una de la guitarra de la marca que fuera se ponía repiso conforme a esto don Sergio repiso se empieza a abocar a la construcción de guitarras archtop todavía no eléctricas comienza a ser esas guitarras sin corte con doble F's que en principio son exquisitas luego comienza de alguna manera muy pero muy pero muy pero muy metódicamente a colocar y a posicionar su guitarra en todas las orquestas grandes de música popular de tango y de jazz de nuestra república argentina y buenos aires hay un momento en donde la guitarra de jazz de Sergio repiso modelos parecidos a la super 400 la Gibson 135 algunas se parecen a las Berland son más angostas sus cajas bueno comienzan a estar en todas las orquestas de jazz y de tango tal es así que tenemos guitarristas como don Horacio Malvichino al churrón y tantos otros que llegan a establecer a la guitarra de Sergio repiso como el sonido natural de la guitarra de caja en la orquesta poneme la caja esta 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 es la gran virtud que tiene además de ser hermosa es que yo no la tocaría pero ni loco no tiene micrófono entonces no fue agregado el micrófono es una gran virtud porque generalmente todas las amplifican que por otro lado esta es del año 61 si si esta también el del 61 hizo varias de estas hay otras dos más igual yo creo después le iba a decir yo creo que una vez hablando con Fantas me dijo yo estoy de acuerdo que después del 65 empezó a ser las cosas más delicadas lo cual no significa que esto no sea bueno ¿no? ¿Te animás a pulsarla un poquito? si si como no pero quería decirte esto el sonido siempre busqué las repiso con lacas originales las veces que me dijeron no pero esta laca no yo también y yo intuía que había algo yo pregunto si uno encuentra un Stradivarius por milagro ya no pero supongo ¿qué más se lo va a mandar a relaquear? no se toca eso el sonido del instrumento en gran medida está en la laca a menos que ya sea una experiencia muy traumática de ser ser rajado igual yo lo encolaría lo enderezaría pero no la voy a relaquear esto es goma laca y la sonoridad tiene que ver con esto he probado instrumentos que han sido relaqueados y por más que no haya sido poliuretano lo cual sería una defunción inmediata haya sido nitro y demás ¿considerás que perdió? que quedó pesada la guitarra y no suena dice no hay que esperar que se seque no sé qué respuesta voy a tener de esto no sé pero esto no es repiso esto es una pluma es una pluma y la guitarra que yo probé relaqueada es pesadísima y no tendría por qué ser pesadísima ¿recordás de quién era esta Alejandro? ah no me la vendió un señor muy amable también que tenía un negocio ahí hizo en la calle Baona creo que se llamaba por ahí tengo el nombre pero el dueño original no el dueño nunca lo lo conocí probablemente el sí pero esto esta terminación que increíble ¿no? y qué cosa a veces remataba los encastres de una manera a veces de otra muchos creyeron que las cabezas estaban rotas y no es se despegaron con el tiempo pero terminaba de esta manera y hay otras que no hay otras que directo por ejemplo esa es es el mango enterizo pero otras que no que le pegaba como una parte final y alguna se despegaba y se hubo tiene la cabeza rota que fue el caso de esta que la encontré con la cabeza despegada o sea un poquito separada yo me tomé el trabajo de encolarla y de prensarlo porque no quise no quiero que alguien la agarre y haga cosas que no debe porque no me gusta que le toquen las repisos a veces prefiero ser aprendiz de lutería y hacerle un refuercito yo adentro y demás y no que me que me hagan una 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 macana porque ahí sí que destruimos un instrumento que es irreparable me ibas a decir que la toque por favor esta va para otro lado pero esta tiene un sonido también maravilloso ¿no? y 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 esta guitarra tiene una catedral adentro tiene un eco, un susten tan raro y y y y y y y se suman los armónicos y se suman los armónicos me dijiste algo que está relacionado con no solamente las notas al aire sino con la progresión armónica vos notas que la repiso tiene una respuesta distinta cuando se la invita de alguna manera a trabajar sobre una armonía o a trabajar sobre una melodía si yo eh noto en lo personal eh si vos sosteniendo a la vejez viruela yo disfruto de pocas notas y muy puestas en su lugar y con sentimiento ¿no? en eso tengo que agradecerle también al gran maestro Ricardo Pelican que que hacía de énfasis en esto ¿no? en realidad la la definición científica es menos notas y mejor gusto si 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 sin embargo nunca está dicha la última palabra en el repiso por eso cada vez que veo una repisa digo la quiero pero ¿para qué si ya tenés? ¿para qué querés otro repiso? porque no sé lo que ella me va a dar dejame estudiar con ella dejame intimar con ella tenemos que cachondear un poquito a ver qué pasa con ese sonido y resulta que alguno me da una respuesta que va para otro lado pasame la que vos supiste alcanzarme en un momento particular de mi vida nadie la quería pobrecita ¿y cómo te llevó esta guitarra? y por Diego Diego es un proveedor este de cosas místicas es un alquimista de estas cosas bueno yo hago así y ya estamos hablando de otra cosa es monumental tremendo contame un poco del año Ale esto parece que fue hecho en 1955 había algunas dudas respecto a su originalidad que fueron disipadas una a una inmediatamente sí 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 porque el sonido me desplomó pero como pobrecita estaba bastante abierta la caja y demás que la resolví yo de manera rústica rudimentaria pero no me la tocaron la hice yo pero convengamos que tiene los aros y el fondo de Brasilian está todo con flat no veo bien sí 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 aros y fondo de Brasilian sí 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 estamos hablando del año 55 y a mí me gusta hacerle algunas cositas de cara dura pero este fierrito se lo hice yo por ejemplo me pasé unas cuantas horas dándole te hago una pregunta Alejandro puede ser ¿ves mucha distancia entre lo que es caja y lo que son los instrumentos sólidos de repiso? bueno sí para mí es un capítulo aparte para mí en la pero desde una apreciación personal me parece que él los hacía por una cuestión de necesidad comercial de subsistencia y de facilidad pero él le ponía todo el conocimiento a esto al artop a la caja de hecho la verdad que donde años siglos de lutería donde se destaca la cosa es en esto la tapa tallada el trabajo lo que pasa es que bueno en el ambiente de rock por ahí buscan otra cosa les gusta y yo lo comprendo y me parece perfecto esta guitarra por ejemplo no tiene tensor aunque sí tiene tensor debe tener tensor adentro está recto nunca se modificó es impresionante y tiene una sonoridad que y los la a ¡Tremendo! ¡Tremendo!